Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy vamos a ver un duelo epicardo, no, lo siguiente Hace algunas semanas suscriptores me comentaron Caramelo, ¿has visto el vídeo de tal, tal, tal? Digo, pues la verdad es que no, de hecho es un pedazo de videardo Y un pedazo de título, así que dije, me lo apunto Y hoy vamos a ver el Spoit, uno de los mejores jugadores de PC Contra Rebel Robby Uno de los mejores, aunque para mi gusto es el mejor jugador de consola Va en este caso de mando, es de Xbox Me parece uno de los mejores jugadores de consola Actualmente de Rainbow's Siege, ¿vale? El por qué, sencillo, es una de las pocas personas Uno de los pocos jugadores de consola en rango alto Que es bueno por usar, me lo he dicho, usando mando ¿Por qué? Porque como ya muchos sabéis La gran mayoría de jugadores que están en un elo En un rango alto en consola O tienen aplicaciones para evitar el recoil Aplicaciones para hacer que las armas se matemáticas Seen automáticas o usan teclado de rotón en consola Cosa que me parece cerdo, ¿no? Cerdísimo Pero bueno, desde hace un tiempo lo llevo siguiendo Bueno, lo llevo siguiendo entre comillas Como veis no me he suscrito a él Pues porque simplemente no sigo el contenido de Rainbow's Siege Muy a diario en ese sentido, la verdad Y menos pues en inglés, que no entiendo un carajo Pero bueno, gente Vamos a ver hoy a este gran duelo De primeras, gente Desde ya, poned abajo en los comentarios Quien creéis que va a ganar Aunque este vídeo sea muy de coña, ¿vale? Porque obviamente intuyo que serán colegas Intuyo que serán amigos tal y cual Esto es un palizote de spoid Hacia Rebol Robi, ¿vale? Lamento lo que voy a decir Pero el mejor jugador de consola No puede hacer absolutamente nada Contra un, ya que sé Un jugador por el medio alto de PC Lo siento mucho, pero esto es así Y si no lo has entendido Te queda mucho para descubrir Antes de ver este vídeo Me comentaron los suscriptores Que dice, caramelo Dice, spoid solo iba a X arma Digo, ¿en serio? Digo, sí Bueno, vamos a verlo ya directamente Así que venga Gente, esta película traducida en español Igualmente iré traduciendo un poquito todo ¿Vale? Para ver todo esto Pero bueno, lo digo Para juegos de plataforma Juegos de coches De fútbol y tal Mando, perfecto ¿Para shooters? No, la verdad Y si aún has descubierto Que el tecla de ratón es mejor En el 100% de los casos Contra el mando Da exactamente igual ¿Vale? Y ahora me han llegado a los típicos Y ya voy, ¿vale? Se claramente se está alargando un poquito Me han llegado a los típicos Caramelo, pues a ti te revienta Ya Pero es que yo no soy el mejor jugador de PC Es el caso, ¿vale? Que muchas veces la gente cuando digo Este tipo de cosas Empiezan a comparar Es en plan, chicos Que no puedes comparar una cosa con otra Y si comparas Nunca va a ser en ventaja de consola Gente, vamos al lío Venga, el vídeo de hoy va a ser Un spoiler Sobre quién es el número 1 en la PC Y varias veces el teclado Bla, bla, bla Bueno Tenemos aquí a Robby ¿Vale? Que es jugador de Xbox Vamos a ver por aquí Justamente abajo a la izquierda Sus controles Y iremos viendo en la contraria Spoil ¿Vale? Lo dicho No he visto el vídeo ¿Vale? Solamente he visto los primeros Creo que no sé Los primeros 30 segundos Y he dicho Bueno, de que no me he esperado otra cosa La verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Igualmente Spoiler Aunque lo digo No lo he visto No creo que esto vaya a ser Un 8-0-10-0 ¿Por qué? Porque hay que tener una cosa en cuenta Y es que este es el canal de Rebel Robby Y obviamente Tampoco va a ser humillado aquí el chaval En su canal ¿Por qué no? ¿Vale? Por lo que previamente se habrá dicho Gente, vamos a hacer un poco llamativo Un poco entretenido Que haya rivalidad Perfecto ¿Vale? Porque es más que normal Y te digo Y no lo he visto todavía, ¿vale? Pero es algo bastante lógico Bueno, como dice Para aquí Rebel Robby Suscríbete si no estás suscrito ¿Cuántos suscriptores tienes? 200.000 ¿Por qué por un millón el perro? Vale, vemos aquí la perspectiva Del Rebel Robby Y Aún no dispara Spoiler Ni un tiro, ¿eh? Toma En todo el frente Mira, perspectiva de Spoiler Vamos a verlo No, lo dice La jefa se vuelve loca A ver Lo he dicho, gente Mira, ahora ataca Revol Pero es que es normal Y de hecho hace poco lo dije Dice No se puede comparar En ningún aspecto Teclaro también consola ¿Por qué? Porque es que no hay comparación posible ¿Vale? Porque es más que obvio Uno de los mejores jugadores De PC Que es Spoiler Y digo, digo uno de los mejores Por no decir el mejor ¿Por qué? Porque en PC Conozco a muchos jugadores Muy buenos Entonces no puedo decir Que es el mejor ¿Es bueno? Muy bueno ¿Vale? Spoiler Y digo Spoiler Rebel Robby No conozco muchos jugadores De consola Pero de todos los que he visto De que han afirmado Ser los mejores del mundo ¿Vale? Al menos a él Sí que lo puedo creer Porque, hostias Me parece muy bueno Porque juega con un mando ¿Vale? Es que va a aguantar Esto es injusto Dice, es injusto Es que va a aguantar O sea, ¿en qué momento? O sea, estamos viendo Como A ver Yo te digo No creo que esto vaya a ser Como ya he dicho Un 8-0-10-0 ¿Vale? Eso ya lo digo desde aquí No lo creo Lo dudo Y por todo A la persona Que no le guste Estoy diciendo No, caramelo Es que si no es así Como que Headshot No me seas No me seas Tapos, ¿eh, Robby? Te tengo En una muy buena Autoestima En una muy buena estima La pega aquí Las traducciones son un poco X-0 Los instructores Pero bueno Claro, ahora entiendo Gente Porque los suscriptores Me comentaron Dice Caramelo Dice Solo tienes que ver Que Spice Va con Francotiradores Semiatomáticos Y tal Y que Rebel Robby Pues va con todo Digo Ya, digo Si es que Es normal La verdad Le va a pegar Un guantardo Aunque no creo Yo creo que en este caso Va a ganar Va a ganar Robby ¿Vale? Simple Simplemente Por hacer Prefire Te lo vas a acabar Llevando ¿Vale? Sabéis lo que está haciendo Ahora mismo Lo malo que se va a caer Es en balas Así que Cuando la matas ya O se cae sin balas Y muere Porque si no He podido matarla Con este Fusil de asalto Imagínate Tengo una pistola ¿Veas a lo que me refiero? Gente Y te digo No estoy prestigiendo Para nada A Rebel Robby Porque lo dicho De los poderes de consola Es Al que Puedo permitirle Entre muchas comillas No tengo que permitirle a nadie ¿Vale? No puedo entrar allí No, no, no puede Que eso El tema es de que diga Que es Uno de los mejores jugadores Del mundo de consolas ¿Por qué? Porque lo he visto jugar Y he visto como Utiliza sus manos En el mando ¿Vale? No es como Hace un tiempo Había una persona Que decía ser el mejor jugador De play del mundo ¿Vale? De hecho lo decían todos los títulos La gente incluso también Lo afirmaba Tal y cual Y yo decía Digo Vamos a verlo De repente un día Veo que está por ahí afirmando Y confirmando Que él usa tecla de ratón En consolas En partido Es basura ¿Qué cojones? Y demás Pero te digo Él no me entiende en algún momento Él siempre le ha dicho Que él utilizaba Tocodarton siempre Y tal Pero entonces No puedes considerarte Mejor de una plataforma Porque utilizas Apartos de otra O sea que es totalmente absurdo Me pico un ojo Es que tiene la mirada por 12 Es que está Está loquísimo Normal cabrón Te vas con la mirada por 12 No, no Dice a mis Mis playas Te va a ir como un perro ¡Ojo! La vitialiña Vale Vamos a ver Con qué está ahora Spoils en defensa Guamai ¿Qué ira? ¿También la pistola? ¿También la pistola? Gente, tú y yo Gente Spoils lo único que hace Es Fastpiquear Todo O sea No quiere ni ir a matar Lo único que quiere es Baitear y que el otro Se cae sin balas Pero tal cual, ¿eh? Está haciendo lo mismo Mira, lo tiene ya para la derecha Míralo Míralo Y se va a poner a plantar perros A ver, yo creo que también Está un poco nervioso Rebole Porque, joder Lo estoy viendo fallar Unas cosas O hacer unas cosas Que he dicho Hostia ¿Sabes? Ah, de hecho Gente, ayer lo estuve comentando ¿Vale? Esto es muy polémico Pero Es lo que pienso La verdad Si nos ponemos Nosotros a comparar Gente Al mejor jugador De consola Aunque ya he dicho No se puede comprar Pero bueno Si nos ponemos a comparar Al mejor jugador De consola En este caso A Rebole Con un jugador De PC Literalmente Podría compararse A un jugador Pero en medio alto Es decir Un platino 2 Platino 1 Diamante Claro, es que el diamante 3 Es un poco tal Pero Literalmente Podría comparar Con un platino 2 Platino 1 Como mucho ¿Vale? Al mejor jugador del mundo De consola A nivel de como se mueve Y como actúa ¿Vale? Pero que pasa Si no podemos Claro, es que no me jodas Pero como va Si lo carga igualmente Es un poco Cerdado a pantal A nivel de puntería A nivel de tal ¿Vale? Pero es más que normal No puedes apuntar Igual con un dedo ¿Vale? En un joystick O con una mano En un ratón Es obvio ¿Se escucha bien? Ya No sé si le da tiempo Yo creo que No, no le da tiempo No le da tiempo No, porque ahora Es cuando baitea Fíjate que buena No, no le da tiempo Pero esto no debería ser así A ver, yo entiendo que es por Yo qué sé Por el entretenimiento Tal y cual Por el show Pero si es un versus No puede apuntar O sea O sea Vaya, dos 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 dos, amigo Dos dos ¿Qué tiene? Ah, vaca No, ese no es vaca Sí que es vaca Sí, sí que es vaca Vale, no sabía ¿Quién eres tú? Cuidado, Robby Cuidado Cuidado, compañero Y por eso, gente Mucha gente Yo incluida En ciertos aspectos Vería totalmente absurdo El tema del crossplay Entre PC y consola ¿Vale? Por lo dicho Me ha pegado un guantazo El otro Sí, que estaba A dos balas Ah, porque lo ha hecho Wallones de esto ¿Veis por ejemplo Los tiros que pega Rebel Robby Y los tiros que pega Spoist? Spoist tan preciso A no sé qué No sé cuánto Rebel Robby Que la mayoría de las veces Está disparando al cuerpo Y para todo el rato Aguanta El perro Todo el rato Aguanta Esto es como cuando ¿Quién va ganando? Ah, ganando Robby Lo dicho Lo dicho La injusticia No, otra vez No aguanta Está todo el rato Yo no aguanta Tío Se hace gantero No sé qué Lo tiene aquí Si saca la copeta Lo mata Oh, qué buena Le ha hecho Dropshot Me recuerda a Ari El perro Nada más que hace Tirarse al suelo Fíjate de cadera Igualmente a gente Ha sido interesante La verdad No sé cuánto le quedará De hecho le queda Bueno, le quedan un minutillo Ha sido interesante Por lo menos ¿Vale? Pero es lo que me esperaba No había otro cambio Otra duda O total Es una pena Pero bueno Es que es normal Yo es lo que me esperaba Digo Me esperaba un Bueno, esperaba He dicho Es para quedar 8-0 10-0 Pero van a hacerlo entretenido Van a ir parejos Tornos y tal Es normal Es obvio También Voto a favor De Rebel Robby Está jugando Con uno de los mejores Del mundo De PC ¿Vale? Que es algo Vale Cuanto menos curioso De verdad Se está defendiendo Porque tampoco Se está defendiendo No puede mostrar Ese ¿Cómo decirlo? Ese show Que por ejemplo Te puede mostrar En este caso Spoils Al ir a One Tap Al ir a tal ¿Vale? Ahí lo podemos ver Claramente Que va a intentar Ir a One Tap Todo el rato Pero es que es normal ¿Vale? Es que Dice Easy One Tap Easy One Tap Easy Pues eso Va a un tiro Va A tirito Obviamente Si os dais cuenta Va a todo el rato Y entraría a cabeza A One Tap Y le ha pegado aquí ¿Eh? O sea No ha sido Headshot Porque le ha pegado Justamente aquí Pero mira Muy 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 cerquita La ha pegado Justamente aquí Ve Y casi nunca Está con habilidades Spoils Bueno Intentan no hacer Nada en ese aspecto ¿Sabes? En este caso Utiliza Como habéis visto Upback Para abrir Posiciones Y tal y cual Pero Ni Mutes Ni Thunderbeard Ni Absolutamente Nada Que no sea Puramente Ain Y puramente Disparar Igualmente gente Likecito ¿Vale? Vamos a darle un likecito Al vídeo La verdad es que Como Contenido es 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 bastante bueno Sinceramente Espera lo que ya me esperaba Me acuerdo en su momento Cuando Justamente dije Esto de aquí Pasé que Dice ¿Cómo no lo mata? ¿Cómo no lo mata? Ha dicho En su momento Ya dije exactamente lo mismo ¿Qué pasa? Que hay gente Que no está preparada Ufff De cadera El perro Y te digo Es bastante mala Este arma de cadera ¿Eh? Wow Me hace eso Y yo creo que lleva trampa Yo creo que lleva mierdita Gente Te lo digo Muy interesante Me hace mucho Me hace mucho Ahora Yo no estaba visto Para esa Me cago Un día Santa mierda Si le ha dicho Creo que ha sido Spoilt A Rebol Que es Un Que es Jodidamente Agresivo Es que aquí La actuación es un poco De Manuel Te ha retirado Dice Spoilt 5 Ah Míralo Dice Spoilt Le ganó 5 a 1 En la primera Partida GG Yo creo que por eso En esta dijeron Oye Vamos a hacerlo Más igualado Tal y igual ¿Sabes por qué? Porque Joder Es normal ¿Vale? O sea A ver Aunque me lleven muy bien Con esa persona Hostia Irse con un 8-0 En un tal Así de primeras ¿Sabes? Pero bueno Aquí te digo Aquí mira Aquí Bonito gente Bonito detalle En este caso De Robi Que ha dicho Dice Spoilt Quedó 5-1 En la primera partida Dice GG ¿Por qué? Porque si notas que hay Esa confianza Es decir Oye Somos buenas panitas ¿Sabes? Que me lo esperaba Obviamente si La verdad Gente Desde aquí Un retito De los likes Que os dé la gana Minimo un retito De 5.000 like Para más bititos Como estos La verdad es que Os lo digo Me ha parecido muy muy guay Muy interesante Era algo que me esperaba ¿Vale? Y bueno ¿Vale? Por favor que no se llene El chat O un chat Me lo he dicho En la caja de comentarios De toxicidad De No caramelo Es que si te coges El mejor jugador de consola Digo que sí Que sí A mí ¿Vale? Amigo En fin Gente Un placer Vamos a siguiente Videito Con más y mejor Y os lo digo O sea Todo esto que os he dicho Ten una cosa en cuenta Yo toda mi vida ¿Vale? Esto ya para finiquitar Y finalizar con el videito Toda mi vida he sido Jugador de consola ¿Vale? Toda mi vida Toda mi vida Y además era bastante bueno Al menos lo que yo recuerdo ¿Vale? Que luego lo que sea ya Puedes decir diferente Pero he sido Era bastante bueno Jugando en consola ¿Vale? Hasta prácticamente Los Yo que sé Los 22 años 23 años ¿Vale? Más o menos No sé exactamente He sido jugador de consola Es decir He tenido todas las consolas Al menos las Play ¿Vale? Tuve tanto la PS1 Que era la 1 Tuve la 2 Tuve la 3 Tuve la 4 Y ahí ya fue mi última ¿Vale? Fue a la que menos jugué En este caso En la 4 Pero bueno Era un gran amante De Battlefield ¿Vale? De hecho era bastante bueno En Battlefield 3 Recuperé hace poco Mis estadísticas Y bastante guay La verdad El Battle Loja Y todo todo guapo Pero bueno Lo he dicho ¿Vale? Esto quiere decir Que aunque fuese Durante toda mi vida Y toda mi Sí Toda mi carrera De videojugador De consola Hay que admitir Que las cosas avanzan Y en este caso El teclado de ratón Es Bueno Es superior ¿Vale? O sea el mando No tiene ningún tipo De ventaja Obviamente No va a tener Ninguna ventaja Pero bueno gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Adiós gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!